Ante una posible clasificación de Atlético Nacional a cuadrangulares finales en la presente Liga de Play, el ídolo verdolaga Magneli Torres se mostró escéptico ante la eventual clasificación del conjunto verdolaga. Escuchemos cuáles fueron las palabras de Magneli Torres en el programa radial El Bar de Caracol Radio. A Nacional le faltan todavía 8 partidos, 4 y 4. ¿Se mete a Nacional, Mago? Diego es un siglo II complicado. ¿Sí? Sí, pero por los partidos que tiene local, creo que no lo alcanza. Y para el Mago Nacional no se mete entre los 8. ¿Juan Felipe? Sí, pero es que le voy a quitar el cupo al Medellín. No me preocupé. Pero Nacional y Medellín se juegan un clásico todavía. Sí. En 6. Y local nacional. Estoy mirando aquí. A Patriotas le debe ganar. Con Santa Fe, no sé, América, visitante duro, Medellín duro, Agla durísimo. Durísimo, por eso lo decían. Pereira durísimo. Sí. Y equidad duro. Durísimo. Y equidad dos veces duro. Y bien amigos, ante las palabras de Magneli Torres, ¿qué opinan ustedes? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información de Atlético Nacional. Y no olvides dejarnos tu corazón verde como muestra de apoyo a nuestro equipo verdolaga. Y bien amigos, nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.